Música Música Ay que noche tan hermosa para cantarte mujer Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer Como yo soy ballenato comienzo al vio donde lo pido Asomate a la ventana por Dios me yo te lo pido Música Arturo Arturo García es un hombre bondadoso Es el rey de la alegría, es el pie maravilloso Música No me canse en San Juan, me distingue en Sabanero Música El carnerito los hay, con Arturo es el minero Música Soñador, típico y sensual como el amor Música Música Por el cariño que yo te tengo, te juro María que no te olvido Por el cariño que yo te tengo, te juro María que no te olvido Te lo juro María feo, que yo se ve tu inconsentido Te lo juro María feo, que yo se ve tu inconsentido Te lo juro por Dios que soy tu amor Te lo juro por Dios mi corazón Te lo juro por Dios que soy tu amor Te lo juro por Dios mi corazón María feo, que yo me da un sol Mariposas amarillas con tu papilón Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas con tu papilón Mariposas amarillas que huelan liberadas Tres estreñas del mar de Malcán Y que descansan en la orilla de la playa Y en el mes de amanecer en su maría El reflejo de Santa Basta Soledad Son más alcanza el sol y su hidalguía Su leyenda me abuso su melodía Soy mal querido, pero olvidarla Por Dios, no me perdón Soy mal querido, pero olvidarla Por Dios, no pueda Soy mal querido, pero olvidarla Ay, cumbia canetera, música del mar Nacida en las horas que viene en el bar Nacida en las horas que viene en el bar En sus melodías de felicidad De nada de alegría sobre mi choral De nada de alegría sobre mi choral Amparito baila con soltura Amparito baila con soltura Cuando escúchate con mi hermano Que ya dice que es un solano Y que tiene buena cintura Amparito baila con soltura Cuando escúchate con mi hermano Que ya dice que es un solano Y que tiene buena cintura Amparito baila con soltura 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 El amor verdadero Hay que corresponder Si quieres que te quiero Quieres tú también Para todos los que les paramos Cuando pasa el tiempo Y de boca se quiera Domingo a las tardes Vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer Seguro no se está esperando Lo mismo que pienso yo Una docente está pensando Como no hay nada que hacer Vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar La ciudad anocheciendo Y podremos contemplar Como la tarde Y de la mujer más linda Linda, 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 linda Ella es dulce como miel Linda, linda, linda Anoche soñé Yo soñé con que... Esta es la danza de la chiva Y baila el tanto Que se va a Guadalajara Que se va a Guadalajara Hace tiempo que yo Tengo un amorcito para ti Hace tiempo que yo Tengo un amorcito para ti Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Dejarse de ti Como estoy enamorado Dejarse de mí Hace tiempo que tú Tienes buenas Lo digo en tu nombre Como soy un hombre noble Tengo la pena Como llegar a Guadalajara Matar a los hombres ¿Qué me engañan va a ser? Esta es mi martirio ¿Qué me engañan va a ser? Esta es mi martirio Hay noche novembrina Noche de leyenda Cartagena, Cartagena Tierra de la cinturidad Noche novembrina Noche de leyenda Cartagena, Cartagena Para la tierra colombiana Me gusta bailar Me gusta bailar Me empujo y mucho problema Me atado mi garrocera Y la gorra no se me cae Me lleva en el hospital Incluso a la tempera Me gira de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. La culpa no te presta, te regalas, te debes cuidar, saliendo que no te caen en la mano, te debes rezar. El mismo nivel del bobo y el bobo del papá y mamá, el mismo nivel del bobo y el bobo del papá y mamá. La culpa no te presta, te regalas, te debes cuidar, saliendo que no te caen en la mano, te debes cuidar, saliendo que no te caen en la mano, te debes cuidar. Con tu cuento, tú no me engañas. 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 Mi negra truco a merecer un guía, que el teatro no fue para bailar. Ahí este merece un bebé por mi prestado, va a bailar lo bien apretado, como esta caramela. Oye, como dice que nunca puedo plegar, yo, yo, yo soy cartagüera, yo soy de la tierra buena. Cumbiando por las orillas, camino hacia Barranquilla. 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 ¡Vaya! ¡Gracias!